El presidente Nayib Bukele ha prohibido el ingreso a El Salvador de personas que provengan de Corea del Sur e Italia desde el 25 de febrero, con el motivo de que el coronavirus COVID-19 no ingrese y se esparza en el país. Además, decretó que los diplomáticos de esos países que aterricen en territorio nacional tendrán que pasar en cuarentena por 30 días como medida preventiva. Tres becarios provenientes de China llegaron la noche del sábado 22 al país, donde posteriormente fueron puestos en cuarentena. Sin embargo, el viceministro de Salud, Francisco Alavi, declaró que se encontraban asintomáticos. Además, recalcó que en El Salvador no existen casos sospechosos ni con síntomas de coronavirus por el momento.